Música Hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe usted ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofache Slong de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en generalricardos190 y en su página web mueblesadama.com Las luchas de poder entre diferentes facciones han llevado a la izquierda a organizar su candidatura de cara a las elecciones andaluzas con un tropiezo inicial. Finalmente, las diferentes formaciones alcanzaron un acuerdo in extremis, a punto de agotarse el plazo, para presentarse en un frente común de izquierdas en una única candidatura, llamada por Andalucía, que aglutinase a Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Verdes Eco, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Pero, al presentar la documentación fuera de plazo, han quedado fuera Podemos y Alianza Verde. Los afectados argumentan que es solo un problema burocrático y han recurrido ante la Junta Electoral de Andalucía para subsanar el error. Pero la Junta ha rechazado su petición y ahora pretende ir a la Junta Electoral Central. La candidata será Inmaculada Nieto de Izquierda Unida y el acuerdo final partió del equipo de Yolanda Díaz en su intento de generar un frente amplio en la izquierda. La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha restado importancia a lo que ha llamado un simple problema técnico y ha dicho que lo importante es que haya acuerdo entre las fuerzas de izquierda. Y que finalmente no habrá ningún problema para que se ponga en marcha esa coalición y sobre todo una cuestión fundamental y es que hay un acuerdo político que hemos acordado entre todos los partidos que formamos la coalición y eso es lo que más importa y más vale para avanzar hacia las próximas elecciones en Andalucía. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, parece que este frente amplio de la izquierda arranca con bastante mal pie, ¿no te parece? Sí, claro. Cuando se toca trabajar parece que lo tienen complicado. Y cuando toca trabajar para repartirse puestos mucho más, porque la cuestión es que el reparto de puestos lo debían tener difícil. Y de ahí los problemas que se ponga en marcha el Frente Popular Andaluz este, que uno no se acuerda ni de todos los partidos que lo componen. Es casi imposible. Bueno, el retraso se produjo efectivamente por luchas de poder, porque estaban negociando quién encabezaba cada una de las candidaturas en cada una de las provincias y todo eso. El acuerdo llegó a ultimísima hora, cuando faltaba poco para la medianoche del viernes, que era la fecha, el plazo tope para presentar la candidatura, pero todos corrieron en llevar las firmas, salvo los de Podemos y los verdes, que, no sé, se vieron dormir en los laureles y se han quedado fuera. Y no es tan fácil lo que dice Isa Serra, que bueno, es simplemente un problema técnico, pero resuelven. De momento la Junta Electoral de Andaluz ha dicho que no y es de suponer que la central dirá lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es que en realidad no estamos hablando de un problema técnico, porque si hay plazos, hay plazos. Nosotros los ciudadanos tenemos plazos para todo, a la hora de presentar impuestos o de mil cosas más. Entonces, si aquí llamamos a los plazos problemas técnicos y nos lo podemos pasar por ahí, cuando nos dé la gana, pues la cosa no funciona. Esto no es la ley del embudo de lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. O sea, si no han llegado a tiempo, pues no han llegado a tiempo y no hay problema técnico que valga. O sea, es que no han llegado a tiempo. Es tan fácil como esa la explicación. Bueno, Javier, hemos de felicitarte porque en el diestro hemos leído un artículo que nos ha encantado, un artículo divertidísimo que bajo el título de Vaya una semanita para la izquierda rabiosa repasaba una serie de asuntos que vamos a pasar revista de ellos. Por ejemplo, hemos visto al ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, que nos quiere prohibir la carne y ahí le vemos, poniéndose morado de comer jamón del bueno en la feria de abril. Hemos visto a la Antisistema y a Salta Capillas, Rita Maestre, disfrutando de un palco VIP en la caja mágica para ver el partido de tenis de Rafa Nadal. Y hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz poniendo cañas y copas en una caseta en la feria de abril. Por lo que vemos, Javier, se trata de la auténtica izquierda cabriar enarbolando la hoz y el martini, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántas veces habremos repetido esa frase de Pablo Iglesias que decía aquello de cabalgando en contradicciones? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ya nos están acostumbrando a sus cabalgaduras y ahora pues el ínclito Garzón se toma jamón como si no hubiera mañana, la otra va al palco VIP donde no iba a ir nunca y, por supuesto, Yolanda Díaz. Yo creo que se le puede dar mejor servir cañas que desde luego ser vicepresidente del gobierno, evidentemente. Yo le recomendaría que siguiera por ese camino que nos iría mucho mejor a todos, sobre todo a los que nos gusta la cerveza. ¿Y tú crees que como camarera tendrá contrato indefinido? Pues probablemente tendrá un contrato indefinido de esos que se ha inventado ella, que son en realidad temporales, pero se les llama de otra forma, como cuando Zapateros inventó su forma de calcular el número de parados y de repente lo redujo de un mes para otro, pues está igual. Pero sí, seguramente sí, porque ya sabemos que Yolanda, si no hay dinero de por medio y tranquilidad absoluta, no va a trabajar demasiado. Bueno, y el artículo se completa, al margen de estas imágenes tan divertidas que hemos repasado, con un tema que también tiene su aquel, ¿no? Cuando UGT lleva toda la vida reclamando que a los ocupas hay que dejarles una solución habitacional, que no se les puede desahuciar y cosas por el estilo, vamos, han tenido que ocupar los ocupas un edificio de UGT, su antigua sede, y han tardado, no hay menos, en llamar a la policía para que les desalojase a gorrazos, ¿no? Sí, imaginamos que el del fular eterno en el cuello habrá cogido el teléfono ese rojo que tendrán para llamar a Marlaska y haber puesto todo en marcha a toda velocidad, pero después la gente mayor, los ancianos a los que les roban las casas, como se están robando, o toda esa gente que se encuentra de repente con la sorpresa de que en su casa de vacaciones ha sido ocupada, pues tardan meses e incluso años en recuperar una propiedad privada, cuando debería ser, pues como ha sucedido en la UGT, si nadie está pidiendo nada nuevo, de un día para otro el Ocupa, el que está ilegítimamente robando una propiedad privada, pues tiene que ser desalojado, juzgado y, por supuesto, condenado. En fin, Javier Villacorta, director del Diestro, gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Fernando, ¿qué le parece? Bueno, yo estoy seriamente preocupado porque es que al mismo tiempo que, bueno, nos estamos riendo de estas cosas, es que el ministro Garzón se reunió con el Frente Polisario mientras cuando Sánchez estaba hablando con Marruecos. O sea, que es que ya lo de que se tome la cañita y se tome el jamoncito y que nos riamos, pues bueno, sí, pero es que Garzón reuniéndose con un grupo terrorista como es el Frente Polisario y con su cabeza de Brahim Ghali. O sea, al mismo tiempo que Sánchez estaba... O sea, esto es la izquierda, repito, esto es la izquierda. Y además, yendo al hecho en concreto de las elecciones en Andalucía, Isa Serra, evidentemente, pues quiere arreglarlo de alguna manera. Yo también me sé esa de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y esas cosas, ¿no? Yone Belarra también. Pero es que ha salido Yolanda Díaz diciendo que es que de todo esto nada, que ya no, que ya está esperando a que pasen las elecciones andaluzas para sacar su Frente Amplio. O sea, es que yo no sé de dónde se lo saca Isa Serra y Yone Belarra estas cosas del Frente Amplio para arreglar este desaguisado que ha hecho la izquierda de Podemos y Los Verdes juntos, porque es que no tiene explicación ninguna, ¿no? Cuando la misma Yolanda Díaz desmiente a Isa Serra inmediatamente después. Pero, claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues es que es más de lo mismo, si es que está en la izquierda. Hace poco, en esta misma tertulia, estábamos hablando de los mismos casos de pegándose, por el caso de espionaje de la izquierda, los de Podemos con el Partido Socialista. Y aquí todo esto es un desbarajuste y, bueno, la misma izquierda es un desbarajuste y es un caos, ¿no? El hecho en sí que la Junta Electoral Central, pues evidentemente va a denegar que Podemos y Alianza Verde, creo que se llaman, van a quedar fuera de estas elecciones, es que lo contrario sería un delito de prevaricación. O sea, es que, vamos, no puede admitir la inclusión de estas candidaturas fuera de tiempo porque ya sería escandaloso. Yo creo que no lo va a hacer. Pero para mí, lo más importante de todo esto es que continúen en esta línea porque, aparte de reírnos mucho, la vergüenza que están dando a nivel nacional es enorme, ¿no? Y ya para acabar, pues decirle a Inmaculada Nieto de Izquierda Unida, pues que también continúe por esta misma línea que creo que en Andalucía lo llevan muy bien. Fran. No, yo lo que creo es que la cerveza, el buen jamón, el palo cortado, el fino, tiene sus efectos. Y esta gente, que no se pierde una, pues... Estaban todos en la fe de abril, ¿eh? Es que no faltaba ni uno. Es que no faltaba ni uno. Hasta la puntada, se les ha pasado factura y se han quedado sin Andalucía adelante. Ah, que se ha pasado. Mucho rebujito, mucha juerga, mucha sevillana. Antes nos invitaba don Luis a pasear en otro año por la feria de Sevilla, ¿no? Y yo creo que esta gente se la ha tomado al pie de la letra, claro, de aquellos polvos estos lodos. Es decir, ¿qué vamos a esperar de una gente que no está acostumbrada a trabajar, de una gente que no está acostumbrada a respetar los tiempos de los demás? Porque estamos hablando de que ellos tenían una fecha para entregar las candidaturas. Es decir, que los demás también tenemos nuestros tiempos y que no tenemos que esperar a estos señores a que nos digan cómo tenemos que hacerlo. Es decir, esto no es el Congreso de los Diputados, esto no es el gobierno de Sánchez, que cuando se llega tarde, pues Sánchez se la salta, si no Batet, si no cualquiera de los ministros... O te cambia el reglamento. Aquí no, aquí tú vas a arreglar lo que te dice la Junta Electoral de Andalucía, que te ha dicho que no es. Que vas a recurrir al Nacional, recurre que te va a decir lo mismo, que lo contrario ya se ha dicho sobre la mesa, estarían prevaricando, ¿no? Bueno, pues estos señores, el tema que tienen es que están a punto de desaparecer, están a punto de hundirse en el guano más absoluto y no saben cómo decirle a sus ex votantes que vuelvan a votarlo, ¿no? Que ellos están ahí, que los van a defender y lo único que están defendiendo, y lo hemos visto a lo largo de estos años, son sus sueldos y sus estómagos. Hemos visto, de hecho, algunos que han tenido que cambiar el atrecho y la indumentaria, no, la indumentaria diaria, porque las que traían de casa ya les quedaban pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues es a lo que se han dedicado, al buen comer, al buen beber y a no trabajar. Y a la hora de trabajar nos encontramos con que a aquellos ciudadanos andaluces que representan no les tienen respeto, pasan totalmente de ellos y llegan a las doce de la noche y ahí siguen comiendo pescadito, jamoncito, un palo cortado y un fino. O sea, que bueno, eso es la izquierda. ¿Por qué saca? Es que la caseta de la UGT no la abandonaba nadie mientras quedaran gambas, ¿eh? Anda, y otras cosas. El primer experimento que tuvimos con Podemos fue Manuela Carmena en Madrid, yo recuerdo que iba andando por la calle un día y aquí no se movían, no hacían nada, todos eran fuegos artificiales. Me encontré a un viejo y altísimo funcionario del Ayuntamiento de Madrid y le digo, oye, no voy a decir el nombre por si vuelven y me lo purgan. Y le digo, oye, ¿qué pasa con estos? Estos hacen algo. Y dice, Luis, tienen un problema con el expediente. Es que no son capaces de armar un expediente. Ese es el problema. Entonces, claro, cuando les llegan estas cosas electorales que hay que cumplir un plazo, se monta un lío y llegan tres minutos tarde. Pues lo mismo, tenemos cuatro o cinco ministros que ya no sé cuántos son, pero ¿qué han hecho estos tíos en tantos años? Nada, de nada, de nada. O sea, porque no son capaces de armar un expediente. Y entonces, cuando lo tienen que armar, lo hacen rápido y a toda velocidad, pues cuando Carmena se encontró que tenía un superávit brutal, se fue a la calle Alcalá y se compró dos edificios por 70 millones de euros, ¿acordáis de aquello? Sí. De otras mediterráneas. Bueno, pues ese es el problema que tienen. Pues lo que tú dices, que están ahí, a mí me han dicho que trabajan de una forma colectiva. Entonces, llegas a un despacho de uno de estos y hay como 60 personas, hay unos tíos en Twitter, otros tíos ahí mirando, todos, por supuesto, con el look podemita, ahora no sé si la corbata en la feria les ha cambiado, pero bueno, el look podemita y están todos en nada. A 60 cada uno, ¿no? ¿Eh? 60 a 60 cada uno. Sí, claro, bueno, no han tenido un sueldo mejor en su vida. Pero bueno, esto parece que se acaba, ¿eh? Pues parece que se acaba porque hasta la fecha a mí me sorprendía que no se habían superado, o sea, la superación en la hipocresía, quiero decir, y estos lo han conseguido. Normalmente yo asistía a las promesas electorales de muchos miembros de la izquierda de entonces y directamente, pues no las cumplían, ¿no? Entonces, bueno, eran promesas incumplidas, no solo de la izquierda, por cierto, que yo estoy también muy desencantado con otros partidos que prometen y luego no cumplen, pero se quedaba ahí. No, pero es que estos han ido a un paso más, que es prometer una cosa y hacer radicalmente la contraria. Que te prometo que yo no me cambiaré del barrio obrero de donde estoy, que me voy a la moraleja o a donde se fuera aquí el sucio dicho. Bueno, en este caso era de Vallecas, al caso Plon de Galapagar. Que te prohíbo comer carne porque la carne es malísima y tal, que yo me pongo de jamón de bellota hasta la concha. Me pongo ciego. Que la bebida, no, tal, pues me pongo de cañas hasta... O chuletones, o chuletones. No, yo la veo en privado, ¿eh? Entonces, ojo, yo la veo en privado, ¿eh? Que soy un antisistema, me voy al Palco Bip a ver el tenis. Y ya para cerrar el círculo, don Javier, dicen que el desahucio, que la gente, las soluciones habitacionales, que tal, se le meten en la casa de la UGT y salen allí poco menos que con los geos para desalojar. Don Carlos, esto es como el chiste del comunista. Cuando le preguntan, si usted tuviera una mansión, ¿qué haría? Yo se la daría al partido. Si usted tuviera un bólido, ¿qué haría? Se la daría al partido. Si tuviera una moto, se la daría al partido. Si tuviera una bicicleta, cuidado, que bicicleta sí tengo. Eso es, eso es muy bueno. Pues, es lo mismo. A los ocupas hay que dejar y tal, pero cuidado, en mi casa no. A estos llamo a la policía para que los eche a borrarlos. Resume perfectamente. Bueno, pues como decía Fernando, es que es jocoso, es que de verdad, no puedes más que reírte. Ahora bien, en el camino ha habido no risas para la gente, empresarios, pequeños autónomos, empresas, que por bocazas, porque es que son unos bocazas como los que aquí han salido, les han perjudicado muy mucho en la industria cárnica, en la ganadería, en la agricultura. Con todas estas sandeces que han dicho los ganaderos, los agricultores, los hosteleros, decían, pero por favor, cállense ya, que cada vez que hablan, no es que suba el pan, es que me baja los ingresos y tengo que cerrar el negocio. Es que estos hipócritas, porque son muy hipócritas, hacen mucho daño. Ahora, claro, lo que están es de salida y yo creo, como ha dicho Luis, pues que está llegando ya esto a las últimas, no se sostiene y va a parecer hasta jocoso. Ahora, cuando pasen unos años y todos estos gobernantes que pasaron por aquí, de Podemos sobre todo, vean y echen la vista atrás, no se habrán visto en otra. O sea, esta gente cuando mira atrás dirá, joder, lo que tuve, porque ¿dónde van a ir? ¿En qué empresa privada les van a contratar? De todas formas, Carlos, todavía nos prometen grandes tardes. Bueno, bueno, sí, sí, todavía nos prometen grandes tardes. Es un carísimo. Sí, nos está saliendo muy caro, pero es que cada vez que se mueve uno de estos, es que de verdad que la arma, es que es lo que tú dices, hemos tenido la agricultura, hemos tenido el sector transporte, todos los sectores, por donde han pasado crece la hierba. Juguetes. Por eso digo que nos prometen grandes tardes. Pero fíjate tú, si no tienen bastante, el otro día la vicepresidenta segunda se despachaba diciendo que querían sindicalistas en los consejos de administración de las empresas. Claro. Digo yo, ministra, móntate la empresa, arriesga tu dinero y luego metes a todos los sindicalistas que quieras, pero la mía no. Claro, y cuantos más liberados que meta mejor para que sepa. Obviamente, entonces, claro, ellos ya se están buscando el futuro, porque claro, en los consejos de administración de las empresas se vive relativamente bien. Yo veo difícil ahí. De todas formas, Yolanda les ha subvencionado a UGT y a comisiones obreras deben venir por esto, porque los quiere también en los consejos de administración, porque yo entiendo que pudieran tener su representación como la misma unidad de producción, pero es que les ha subvencionado. Ahora mismo también les ha vuelto a dar dinero en calidad de qué a UGT y a comisiones obreras. Es que no hay otros sindicatos también. ¿Cuál es el agravio comparativo para el resto de los sindicalistas? Con las condenas que tienen, por ejemplo, en Andalucía y los juicios que tienen abiertos. Es decir, esta gente es un verdadero tragadero de euros. Es que por los seres se puede volver a abrir una pieza separada por los seres que en su momento tienen que entrar todavía en la cárcel, no recuerdo quién era, el vicepresidente de Andalucía, no recuerdo. Manuel Griñán era. Manuel Griñán. Sí, sí, pero claro, vete aquí al Supremo y que ha dicho, no, no, señores, yo es que no voy a emitir la sentencia, que me tocaba emitirla ahora, no la voy a emitir porque va a perjudicar al Partido Socialista en las elecciones. Efectivamente. Por los tiempos. Por los tiempos, pero si fuese al revés, y si fuese al revés, ya estarían adelantando y ya la tendríamos en la calle. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Bueno, elecciones Andalucía, ¿qué impresión les da? Bueno, pues... Las encuestas daban muy buen resultado para Juanma Moreno. Las encuestas daban muy buen resultado. Pero el hecho de que Vox haya elegido como candidato a Macarena Obrona, sin lugar a dudas, le da alas. Como si tomara una bebida energética, eso está claro. Eso está claro. Porque es una candidata excelente. No, no, además de verdad, no, y yo creo que las encuestas que están saliendo son interesantes, pero me da la sensación que nuestros colegas, yo hablo por Javier y por mí, que somos periodistas los dos, no saben contar en los medios. Porque creo que a Moreno Bonilla le dan 45 y dicen que 45, 47, que puede gobernar a la madrileña. Yo digo que hasta 55 me faltan 7, que no son 2, ni 1, ni 3, que estamos hablando de 7, ¿no? No creo yo que... Bueno, sí, cabe esa posibilidad. Siempre que tenga más escaños él solo que toda la izquierda, solamente requiere la abstención de Vox. La abstención de Vox. Entiendo, en el peor de los casos, con una abstención tendría suficiente para gobernar. Bueno, pero eso casi le podría haber pasado en Castilla y León y fueron necesarios los votos de Vox, porque Vox en estos momentos y a unos meses de las elecciones, a unos momentos de las elecciones y habiendo quemado a uno de sus principales válidos, como es Macarena Alona, no va a querer quedarse fuera del gobierno de Andalucía. No, yo creo que si se ha rendido... Quizá Luis no pueda dar más pistas. Luis, danos tus pistas. Yo creo que el resultado va a ser tan bueno para el PP y para Vox, que va a ser más encantado un gobierno de coalición. Exactamente. Yo voy a ser un poco heterodoxo. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido de todo este... Que el efecto Ayuso se haya ido a la lucía, porque Juanma Moreno es Isabel Díaz Ayuso, es amiga mía, le tengo muchísimo cariño, le he seguido toda su carrera política, muy cerca además. Pero nos han vendido una Isabel Díaz Ayuso, poco más o menos, que era el Adalid de la libertad y que es un invento, yo creo, de Miguel Ángel Rodríguez, genial. Pero de repente cuando nos vamos a Andalucía pasa lo mismo. Entonces esa es la reflexión heterodoxa que quiero hacer. Ahora yo estoy contigo, Javier, yo creo que se van a tener que sentar y sobre todo que Feijó tiene que empezar a probar. Lo que pasa es que Feijó yo creo que quiere llegar a las nacionales o a las generales sin ningún tipo de atadura con Vox, Bueno, he dicho lo contrario, pero el camino le va a ir mostrando lo que hay y en este momento no nos engañemos, el PP y Vox están condenados a entenderse, se están llevando muy bien en Madrid, sin ningún problema, a pesar de que no estén gobernando juntos, pero la relación de equilibrio es muy buena, han empezado a gobernar juntos en Castilla y León, parece encantado que van a gobernar juntos en Andalucía y eso está mostrando un camino evidente, si Feijó quiere llegar a la Moncloa, solo no necesariamente va a poder, porque me parece que sería mucho a Benio, creo, y una mayoría absoluta de Feijó en las próximas elecciones. Y en mayo del año que viene tiene toda la avalancha de pactos en ciudades, en capitales de provincia y en las comunidades autónomas. En mayo del año que viene tenemos unas municipales y autonómicas que van a dibujar un mapa en el que se va a coser la unidad entre PP y Vox como alianza necesaria e imprescindible para desalojar a la izquierda. Y de forma natural, diría yo Javier, porque antes hablábamos en el otro corte sobre los pactos necesarios que se echan en falta sobre cuestiones nucleares para España, como la defensa, tema exterior, tema interior en cuanto a la propia unidad de España, el tema de pactos sociales también en pensiones, en impuestos y todo eso, de forma natural, ahora mismo lo están representando los partidos constitucionalistas que llevan la voz cantante, Partido Popular, Vox, Vox, Partido Popular. Entonces yo entiendo que no solo es porque aritméticamente da ese resultado, es que es un pacto natural necesario. Bueno, yo creo que esto es un poco el símil a un combate de boxeo, ¿no? Estamos jugando rounds y estamos ganando los diferentes rounds. Yo antes decía que evidentemente Sánchez había perdido cuatro o cinco elecciones importantes de las seis que se ha presentado, ¿no? Y seguimos ganando rounds, con lo cual yo entiendo que sí que va a haber esa unión entre Vox y el Partido Popular, cosa que entiendo como tú, que es algo natural, es algo normal, y que precisamente la clave va a estar en esas elecciones municipales, porque ese es el verdadero tejido, ¿no? No son las autonómicas, porque las autonómicas en sí solamente representan un voto de las mayorías y sí las municipales, que es el verdadero gobierno que llega al ciudadano, ¿no? Y yo creo que ahí el centro derecha tiene mucho que hacer, puesto que acto seguido tendríamos a las puertas y ya como últimos asaltos llevaríamos ya siete, ocho, nueve asaltos ganados y para ganar este combate final que es echar a la izquierda, además echarla directamente porque si no, no se van a ir y como sigo diciendo nos van a seguir dando grandes tardes. Sí, no, si no se van a aguantar aquí a base de reales de decreto que llevan 120, ¿no? Pero de esa misma naturalidad es la que hablaba Feijoz el otro día, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿qué piensa usted de Vox? Vox sale de, dice, bueno, Vox es una escisión del Partido Popular, dice, y le molesta, dice, hombre, ¿a qué partido no le molesta que haya una escisión dentro de sus propias bases, no? Sí, pero la frase tiene un doble contenido, porque es reconocer que son parte de nosotros mismos. Efectivamente, ahí es donde quería ir yo a la naturalidad de la que estaba hablando Carlos. Con esa naturalidad que estaba hablando Feijóo y esa naturalidad de la cual decía Carlos que tienen que llevar a las dos fuerzas políticas a unirse, es la que tiene que hacer que las urnas de las generales... Pero genera muchas tensiones internas, yo lo vivo porque yo soy ex PP y genera... El PP tiene que tragar todavía mucho, porque no lo acepta, le parece contra la natura, no lo acepta. Igual que la izquierda las escisiones las llevan mucho mejor, el PP piensa que su puesto, es curiosísimo, si tú hablas con un dirigente del PP, como son todos altos funcionarios del Estado, ellos piensan que lo natural es que manden. Y España tiene el récord, que es la derecha, que menos ha mandado en el Gobierno Nacional, porque normalmente la cosa está a 70-30, 60-40, y en España es al contrario, en España es 40-60. No, pero déjeme tomar. Entonces, la tensión que hay dentro, yo me imagino las reuniones de alto de Feijóo y su junta directiva, que ahí hay una cosa intuitiva muy complicada de asumir. Por eso, el paso lo va a dar muy, muy al final. O sea, no va a ir con una estrategia de, al día siguiente me siento con Abascal y tal, no, no. Estos chicos son malos, o sea, ellos empiezan, estos son malos, estos son casi los traidores. ¿Por qué crees? Es que a mí me interesa mucho esa reflexión. No, porque creen que son los traidores. Ellos piensan que tú eres un traidor que te has ido... No, no, no es eso, es que ellos tienen ese complejo... No, 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 pero por eso te digo, pero lo que vivimos los que se hemos sido... Ellos tienen ese complejo de que ya les acusaba Alfonso Guerra. Siguen con su viaje al centro, ¿de dónde vendrían que aún viajan al centro? Tienen esa obsesión por colonizar el centro. Porque ellos siempre han partido de la base, de que tienen que ensanchar su base electoral para poder alcanzar el poder, y eso pasa por colonizar el centro. Y ese instinto constante es lo que les hizo perder la derecha, y por eso nació Vox. Entonces, ahora... Y el centro porque les salió Ciudadanos. Claro. Perdió en todo. Pero ahora consideran que Ciudadanos se lo van a comer y los van a engullir, con lo cual siguen obsesionados por colonizar ese centro, sin darse cuenta de que, bueno, si quieren realmente hacer eso, para eso tienen que establecer una muy buena alianza con este nuevo partido que es Vox, que es una extisión de ellos mismos, en vez de considerarles son chicos malos, han dicho, no, no, son de los nuestros que nos están cubriendo ese flanco, y nosotros vamos a cubrir este... Javier, en el pleno siglo XXI, lo que sí se está viendo y se ha visto también en parte de las elecciones francesas, que es que yo estoy de acuerdo en esta dinámica que estáis vosotros tratando, porque estamos en el siglo XXI, quiero decir, y el voto obrero y el voto del autónomo, del que se levanta a las 5 de la mañana, está yendo precisamente a Vox, y lo necesita también el Partido Popular, porque ya no está yendo a la izquierda, porque saben que la izquierda no representa ni siquiera al 5% de los autónomos y un tanto por ciento muy alto de los obreros. ¿Cómo lo van a representar si nos quieren cribar con 1.000 euros la cuota de autónomos? Hombre, claro, por ejemplo, pero fíjate, es que estamos en el siglo XXI. Ellos tienen el voto, yo he discutido mucho con gente del PP, y una de las cosas que te dicen, no, no, porque Esperanza Aguirre ya tenía el voto de Vox, Esperanza Aguirre era absolutamente transversal, arrasó el cinturón rojo de Madrid, entonces yo te digo que la situación no es fácil, porque la intuición es, estos tíos son muy malos, o sea, con Ciudadanos, Javier, tú lo has vivido, con Ciudadanos, se genera la escisión de Ciudadanos, pero como venían de Cataluña, en el PP dijeron, bueno, es una frivolidad, empezaron diciendo que era una frivolidad, y luego poco a poco se fue asentando. Pero Ciudadanos no es una escisión del PP. No, es de eso, es más bien de Carreras. Ciudadanos nace, Ciudadanos nace en círculos intelectuales de la izquierda catalana, con la extraña evolución de que resulta que empieza a aglutinar el voto transversal, y al final, cuando da el salto nacional, resulta que se nutre de votos de la derecha, cuando han nacido los intelectuales de la izquierda, es decir. Pero que ya había pasado con UPyD lo mismo. Es el sin sentido más grande del mundo. Pero UPyD pasó lo mismo, con UPyD. Pero que obedece a un fenómeno concreto de Cataluña muy específico, que es, al margen de ideologías, es el frente antinacionalista. Esto es otra historia. Esto en la etapa de Rajoy se deja de dar la batalla de las ideas, el votante del Partido Popular considera que se ha abandonado una defensa ideológica fundamental, y por tanto, se genera un nuevo partido que es pura y dura una escisión del Partido Popular. Pero yo creo que hay un componente importante. Vale, vale, pero eso es otra historia, es sobre todo la defensa de las ideas, porque la corrupción afecta a todos los partidos y tiene nombres y apellidos. La degradación del PP del final era terrorífica. Bueno, hablamos de la degradación del PSOE después de los seres de Andalucía, y resulta que a ellos no le castiga las siglas, castiga solo a las personas. El presidente de la Diputación de Huelva se tuvo que marchar, se compró un Tesla por 95.000 euros. Están corruptos. Pero en pleno siglo XXI, yo creo que hay otro componente muy importante y que lo estamos viendo. Estabais poniendo el ejemplo de Ciudadanos. El centro ya ha dejado de existir. El centro no es, o sea, no tiene que ensanchar el Partido Popular por el centro, porque el centro no existe. Lo tienes en Francia. Fracasó el centro desde el tiempos de la UCD. Ha fracasado con Ciudadanos, ha fracasado con UPyD, y volverá a fracasar una y mil veces. No, pero el centro es un espacio descomunal. No, no, pero es que ¿qué centro en pleno siglo XXI? ¿Cuál es el centro ideológico en pleno siglo XXI? Cuando estamos hablando ya de ideología y de gestión. No, no, pero no es ideología. El centro es un espacio político. ¿Cuál? ¿Pero cuál es ese centro político? Pues te voy a decir, el votante mayor, el votante rural, el votante que quiere el status quo. Sí, no, ese vota Vox. No, 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 el votante mayor no vota Vox. Sí, 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 sí. Mirad las encuestas, no vota Vox. No, no, y el votante rural ¿a quién vota? A Vox. No, pero el votante... Y al Partido Popular. Pero es que ese centro ha dejado de existir... No, pero que no les vota a todos, porque Vox tiene el 16%. Pero ¿por qué ha dejado de existir Ciudadanos? ¿Por qué ha dejado de existir un PIB? ¿Por qué dejó de existir la misma UCD con sus respectivas crisis? Si es que no analizamos ese... Pero como espacio político... El centro existe y mucha gente que vota que vote izquierda o derecha. Pero si es que no existe ni a nivel internacional tampoco. Es que a nivel internacional tampoco. En Francia... Macron es centro puro. ¿Es centro puro? Yo creo que no. Macron es un invento. A ver, calma, calma, uno a uno. ¿Vosotros no tenéis amigos que votan a la derecha y a la izquierda? ¿Eso es el centro? Yo tengo uno que yo le llamo siempre y le digo, ¿tú a quién vas a votar? Y dice, hombre, como no te presentas tú, voy a votar a no sé quién. Y yo sé que ese es el que va a ganar. Y ese es centro puro. Ese yo digo, este yo le llamo los polivalentes. Ese, ese es el centro. No, no, pero yo... El centro es una actitud. Que no lo defiendo, que a mí no me divierte nada el centro. El centro es el centro. No podéis hablar todos a la vez, por favor. A ver, centrémonos. El centro ideológico no existe, el centro político no existe. Y el centro como partido político no existe. La definición que acaba de dar Luis del centro es cuando existía el bipartidismo PP-PSOE. El siglo pasado. Que cuando gobernaba uno de ellos era que se llevaba 11 millones de votos frente a 10 millones de votos. Es que había 2 millones de votantes que fluctuaban. Y que cada uno de ellos tenía una base en torno a los 9 millones de votos. Y los otros 2 millones, en función de que fueran a un lado a otro, era el que daba la victoria a un partido o a otro. Ese voto pendular. En el que, aquello que cambia de voto, en función de, yo voy a ver qué es lo que ofrece esto, me gusta más y tal. Y mientras que los otros 9 millones eran voto ideológico consolidado en cada una base de ellos. A ver. Vale, no, que yo estoy un poco en la línea de ambos. Es imposible. Hay una tercera. Es que ese es el centro. Este es el centro. Este es el centro. Y lo que pienso es que sí que hay, sí que hay votantes que sí quieren un centro. Pero lo que no hay es un partido que sepa aglutinar esas ideas de esos votantes. ¿Me explico? Mira, a nosotros, a la inmensa mayoría de españoles, lo que nos preocupa es el día a día, el estado del bienestar, los impuestos que no nos los pongan confiscatorios como los que los tenemos y que haya oportunidad de trabajo y que haya, lógicamente, servicios también con los impuestos que pagamos. Pues no vuelvo a votar a Sánchez, oiga. Y ahí, efectivamente, lo acaba de definir. Pero fíjese que Sánchez ha traicionado todos esos principios que podrían ser de gente moderada y demás, pero también desde el otro lado se traicionaron. Y por eso salieron esos partidos un poco bisagras que, aunque tenían otra ideología y venían de tal, pero UPyD, que lo han nombrado, o Ciudadanos, tenían esos rasgos que querían aglutinar a esos problemas que la gente estaba reclamando. Lo que ocurre es que traicionaron a la gente y a ellos mismos, porque lo que tenían era tanto ego que Rivera por un lado y Rosa Díez por otro no se quisieron ni entender. Pero aquí, ahora, lo que ocurre es que Vox va más allá. Vox quiere aglutinar, sí, esas ideas, pero también la unidad de España, también cuestiones clave que, como usted ha dicho, en la lucha de ideas que el Partido Popular muchos sintieron traicionado, vease todo el tema de víctimas de ETA, donde, por ejemplo, ahí no le pasó esa traición y ahí Vox cogió ese camino. Y, por tanto, ya estamos hablando de otras ideas que no son solo la ideología más de centro en las cuestiones políticas o económicas a las que yo me he hecho referir. Es que lo que es lamentable es que tenga que ser ideología de derechas defender a las víctimas del terrorismo. Es que hasta aquí hemos llegado. Ahí lo tiene. O sea, resulta que defender a las víctimas del terrorismo y estar en contra de los asesinos de ETA es posicionarse a la derecha o a la izquierda políticamente. Parece mentira que solamente un lado del espectro político... Eso es lo que es intolerable en un país como este. En España es intolerable que resulta que estar del lado de los asesinos o en contra de los asesinos supone ser de derechas o de izquierdas. Claro, cuando Garzón se reúne con el Frente Polisario y el señor Pablo Iglesias dice que es heredero del comunismo, pues evidentemente irá a charlas en las Enrico Tabernas, pues todo lo demás sobra para ellos. Por eso repito que para mí en el pleno siglo XXI la política que tenemos que hacer es muy importante. Ese voto rural, ese voto obrero que está yendo precisamente a la derecha y al centro derecha. Es que yo entiendo que ya no existen ni centro derecha ni derechas, incluso me atrevería a decir que ya partidos, sino que existe una España que realmente se levanta todos los días y se pone a trabajar y que pagamos nuestras facturas y que estamos hartos ya de absolutamente todas estas frivolidades de la izquierda y este caos de la izquierda. Y luego estos señoritos de caviar que están aquí, como tú muy bien tienes ahí detrás tuyo, Fran, de traje y corbata, que parece que haya salido de un consejo de administración cuando hace dos días estaba con el Frente Polisario y nos estaba diciendo que no podíamos tomar una caña y jabón. O sea, esa es la realidad de la España de hoy en día. O te estaba diciendo que en España existen macrogranjas, ¿no? Cuando este señor no tiene ni puñetera idea de las MTDs europeas y que regulan precisamente el tema de las granjas, ¿no? Que las granjas españolas no deben de tener más de 2.000 cerdos, más de 180, 200 vacas, unas 4.000 gallinas, ¿no? Eso es lo que le hace falta, que estudie y que lea. El expediente. El expediente. Y luego, lo que comentábamos antes, que estábamos hablando de si Feijó tomará más adelante la decisión, no tomará. Dentro del Partido Popular hay como dos líneas. Es una, la que está más cercana a Feijó y ve a Vox como un demonio con cuernos y rabo. Y hay otra línea que ve a Vox, no, yo no iría por Ayuso incluso. Ayuso la vería ya dentro de, integrada dentro de Vox, ¿no? Hay otra línea entre Ayuso y Feijó que es la que es consciente de que al Partido Popular solamente le queda un disparo. Es decir, y que su socio es Vox. Ahora, a mí lo que me sorprende es que el Sanedrín de Feijó no incluya a algunos de esa línea, ¿no? Entonces, Vox, Feijó tiene una gran virtud, que es el pragmatismo. Sí, eso es, por supuesto. El político gallego ya nos ha demostrado que el pragmatismo es fundamental en política. Entonces, fíjate que su Sanedrín inicial hizo unas primeras declaraciones demonizando a Vox y rápidamente se acallaron esas voces para pasar a este nuevo discurso de que son una decisión nuestra, por tanto, son hijos de una misma madre. Es que los primeros días, los primeros días, los primeros días, los primeros días asustaban, ¿eh? Asustaba un poco, ¿eh? Es cierto eso que tú has dicho y además me gustaría recalcarlo que al Partido Popular le queda solamente una bala en la recámara. Y es cierto, porque lo que ha pasado con Casado ha sido una vergüenza. Y detrás de eso, o utilizan esa bala en la recámara o lo que viene es otra vergüenza. Ahí hay que ser conscientes. Y los votantes son los españoles. El votante de centro-derecha español asiste atónito a la falta de defensa de esa ideología de derechas, con lo cual estoy de acuerdo con que esta es la última bala en la recámara. Y ahí yo creo que el nuevo jefe del PP, Fijo, tiene que ser consciente de lo que se está haciendo. Que debe dispararla con todas las posibilidades. Pero tenemos por delante un periodo electoral de lo más interesante. De momento tenemos unas andaluzas, luego tenemos unas municipales autonómicas, veremos si hay un adelanto o no en la Comunidad Valenciana. Eso ya dependería. O nacionales, o nacionales, don Javier, o nacionales. Y las nacionales que siempre están ahí, que Sánchez quiera con toda la legislatura, pero veremos si lo consigue. Hasta la fecha siempre ha conseguido aguantar cualquier crisis. Y hablando de crisis, la última ha sido la más sonada, la del caso Pegasus, la del espionaje, en fin, que todavía colea y seguirá coleando. ¿Realmente ustedes creen que a lo mejor el cambio de actitud de Sánchez con respecto al Sáhara tiene algo que ver con esas escuchas que le practicaron a su teléfono móvil? ¿Alguna información con la que alguien le puede haber extorsionado? ¿Fue Marruecos quien le despidió? ¿Fue Rabat quien le extorsionó? ¿O no tiene nada que ver? Una pequeña pausa y se lo preguntamos a alguien. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno hidrolado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno hidrolado puro. ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, encerrados y con muchísimas obligaciones que se nos acumulaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra... En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda Habitualien para farmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes obtenerlo directamente en su página web para farmaciomundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. El escándalo del espionaje al teléfono del presidente del gobierno y algunos de sus ministros sigue coleando y la posibilidad de que la cesión del Sáhara a Marruecos pueda tener alguna relación con esas escuchas no deja de causar inquietud. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, preguntada por Carlos Cuesta en OK Diario acerca de si puede existir alguna relación entre ambos hechos, ha dicho que eso sería muy grave y que por eso hace falta que el presidente dé todas las explicaciones. Eso sería muy grave, sería gravísimo. Sería tan grave que por eso es tan importante que sea el presidente del gobierno quien comparezca y dé las explicaciones. Por la gravedad de las especulaciones. La secretaria general del PP ha manifestado su sorpresa ante el hecho de que quienes han pedido la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por todo este escándalo de esas escuchas hayan sido justamente miembros de su propio gobierno. Los primeros que han pedido la dimisión, en este caso de la ministra de Defensa, han sido los propios miembros del gobierno. Esto no se ve en ningún sitio, en ninguna democracia europea, se ve semejante esperpento. El problema es que este esperpento es el reflejo de la debilidad del gobierno. Pues sí, es bastante paradocio, Fran. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en este aspecto y yo creo que debe ser el propio Sánchez el que desvele cuáles fueron los motivos que le llevaron al cambio de política respecto al Sahara para despejar cualquier tipo de duda. Claro, para despejar esas especulaciones. Para despejar cualquier tipo de duda y cualquier tipo de especulación. Pero claro, aquí vemos que la pelota se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y nos estamos viendo y algunos ya nos estamos esperando lo peor. Entonces, bueno, contra lo peor siempre cabe algo. Siempre cabe algo, ¿no? Porque si es verdad que este hombre ha traicionado a España y ha entregado parte de España o parte de la decisión de España a un gobierno vecino, medio enemigo, o enemigo histórico de España, estaríamos viendo que podría haber incurrido en algún tipo de delito, ¿no? Que es lo que hay que empezar a mirar aquí. Y yo aquí, yo siempre lo he dicho y el otro día lo decía aquí en esta mesa, ¿no? Yo creo que tanto Partido Popular como Vox deberían de empezar a estudiarse el artículo 102.2 de la Constitución Española. Sobre todo si esto empieza a tomar cuerpo y se da la circunstancia de que Marruecos ha espiado a España y que Pedro Sánchez por sí mismo ha cambiado la política de España con respecto a Sahara. Yo creo que es muy importante que se empiece a estudiar y analizar la aplicación de ese artículo 102.2. A mí lo que me parece, en línea de lo que dice Fran, y de lo que la propia Cuca Gamarra decía ante OK Diario, que esto es el admerreír más absoluto. O sea, ustedes fíjense que es el CNI, o sea, la institución de seguridad más importante que tenemos en España, y esto parece mortadelo y filemón. Las propias decisiones del CNI son secretas por definición. Lo que allí se dice, y en Consejo de Ministros, bajo comisión de secretos, tiene que ser, como su nombre indica y como no puede ser de otra forma, secreta, pues allí que los miembros de Podemos y del Gobierno empiezan a airear las historias de, insisto, la institución que tiene que velar por la seguridad del Estado español. Claro, si desde fuera nos ven así, ¿cómo vamos a ser un país fiable en cuanto a la defensa, en cuanto a la seguridad nacional? No podemos serlo. Y por otro lado, recuerden ustedes que en plena pandemia, el gobierno, bueno, el gobierno, el presidente del gobierno, porque va de presidencialista, cuando esto no es un, ¿no? No, 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 precisamente no es así. Es una monarquía parlamentaria, es donde yo sé. Bueno, pues en plena pandemia cambió también con un decreto el reglamento para que Pablo Iglesias entrara en el CNI y se enterara y se despachara allí a gusto dentro de los secretos oficiales del Estado, de un Estado en el que él nunca creía, de unas instituciones en las que él se reía o directamente quería derribar junto con sus socios independentistas y todos estos. Claro, pues si esto es así, ¿qué nos vamos ahora, qué vamos a creernos? Yo es que ya no me creo nada. Yo lo que espero y deseo es que no hayan puesto una vez más en riesgo la seguridad del Estado o que hayan vendido una parte del mismo por intereses que no se sabe cuáles son. Pues fíjese usted, en la comisión de secretos oficiales hemos metido a Merche Izpurua, condenada por enaltecimiento del terrorismo, a Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, que son de partidos que tienen condenados por sedición y evadidos de la justicia, a Pablo Echenique, que aplaudía a los alborotadores callejeros que incendiaban las calles de Barcelona y que es de un partido que tiene varios condenados por agredir a policías, a uno que es de la CUP, que es un partido antisistema. Bueno, hemos metido lo mejor de cada casa, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Además, a mí me interesa, que es lo más importante de todo esto, es que comprometemos la Ley de Seguridad Nacional en la 1968 y ese real decreto, que es el caso único, porque siempre hablo de este decreto, porque es un decreto que es muy interesante, ¿por qué? Porque establece lo que es secreto y reservado, porque nos cargamos, comprometemos con la presidencia, el acuerdo que se ha llegado con la presidencia del Congreso de Diputados, meter a esta gente para que tengan acceso directamente a lo que representa ese real decreto que viene a decir lo que es secreto, porque hay secretos de Estado y cuestiones reservadas de Estado. Y entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que el secreto de Estado solamente discernía al rey y al presidente del Consejo. Y sin embargo, la materia reservada que comprometía al CNI, a las diferentes policías, cuerpos, etc., etc., correspondía directamente a la presidencia del Congreso de los Diputados. Ese es el maremagnum donde hemos metido a esta gente. Nos hemos cargado esas leyes de seguridad nacional, que, repito, que venía desde 1968, con un decreto encima, pero con un acuerdo de la presidencia del Congreso de Ministros, metiendo a esta gente aquí dentro, rompiendo precisamente la ley de secretos oficiales, el Real Decreto 242 de 1969, que es lo que retoca la cuestión de secreto y reservado, que es ahí donde tenemos el problema. Pero en cuestión de todo esto, ¿qué ha ocurrido detrás de esto con Sánchez? Pues que, evidentemente, este problema que teníamos con Ceuta, con Melilla, con los inmigrantes, resulta que yo estaba viendo el otro día las cifras, porque así me las pasaron, y resulta que a raíz de que ya transigiéramos con el tema del Sáhara, ya se ha cesado totalmente en cifras de inmigrantes que llegan a las Islas Canarias. El 31 de marzo, por ejemplo, había 319, cuando en épocas esto había 818, el 15 de abril había 488, cuando en otras épocas había 600, y el 30 de abril, por ejemplo, había 265, cuando en otras épocas había cerca de 500. El hecho en sí representa unas negociaciones fuera del Parlamento, metiendo precisamente a los enemigos del Estado, rompiendo la Constitución y rompiendo la legalidad. Sí, la verdad es que la degradación ya de este gobierno es terrible, porque que la tercera, yo creo que Cuca Gamarra debe ser la tercera más importante del PP, será el presidente, el secretario general, pero como no sabemos muy bien cómo se llama, pues es la gran figura pública del PP, y que le acuse a Sánchez de alta traición ni sin mute, ni tampoco presente lo del 102, el cuarto de 25 diputados. Es que son cosas que yo creo que estamos ya en un nivel de degradación, pero lo que tú has contado, Javier, ¿qué hace esa gente en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿Qué hacen en el Congreso? Pero el problema no es que... Bueno, es que el tema es, primero, ¿qué hacen en el Congreso? Vamos a ver, volvemos a la base de todo eso. ¿Cómo es posible que en España toleremos que determinados partidos defiendan una serie de cosas que son anticonstitucionales e incluso ilegales? ¿Cómo es asumible, por ejemplo, que un partido que aplaude cuando alguien asesina a un policía o a una persona de la calle... Imagínate que tejera un montón de partidos... Y no lo condene, o que apoya los golpes de Estado... O sea, es que hay una serie de cosas que nos harían replantearles desde un principio en la base del tema. Es que Merche Aipurua es ETA, es que Gabriel Rufián... Aquí tenemos otro problema, es que los hemos condenado por sedición cuando les tenemos que haber condenado por rebelión, porque esta gente, igual que Miriam Nogueras, tendría que haber sido también condenado por rebelión, no por sedición. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, pero tenemos estos miembros en el Congreso, tenemos que cambiar la ley electoral, tenemos que cambiar... No, la ley de partidos. La ley de partidos, tenemos que cambiar e ilegalizar los partidos. Y la ley electoral también, para evitar la representación de esos pequeños partidos nacionales. Pero, ellos están ahí, pero ¿quién es el verdadero responsable? ¿Quién es el verdadero responsable de que estos señores entren en esa comisión de fondos reservados? Es que el problema no está en ellos, lo tenemos nosotros. ¿Por iniciativa propia? ¿Por qué lo hace Batet? Bueno, está claro que no. Lo hace pactando la paz y el voto de Esquerra y de los Etarras de Vida. Meritxell Batet no toma una decisión de ese tipo, si no es siguiendo las instrucciones y con la adquiescencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque es una cacicada en toda regla. Vayamos a la base del problema. Hemos roto la constitución, hemos roto nuestra ley, hemos roto lo que representa el Congreso de los Diputados, la soberanía nacional, y encima nos estamos cambiando nuestras leyes. Y a cambio de que un señor esté en Moncloa y paseándose en el Falcón, pero fíjense, yo sigo insistiendo, porque en esta misma mesa hace ahora dos años, en plena pandemia, cuando teníamos que venir con salvoconducto a este programa, como cualquier persona que se movía ante un hecho así, dijimos y recordamos que aquel decreto lo sacó en plena pandemia con medidas que tenían que ver con temas de estos, del estado de alarma y tal, y ahí metió el tema del CNI y que Pablo Iglesias entró, salvo que luego se declaró la ilegalidad, el estado de alarma, el decreto de alarma y inconstitucional, con lo cual incluso podría cambiar el curso. Pero aparte, encima era el trilerismo de envolver en otro paquete de ley, es tremendo, es tremendo. Eso es lo mismo que ha pasado ahora en esta comisión de fondos reservados, porque recordemos el real decreto que se debatió en el Congreso de los Diputados, que es el 120 de la carrera de Pedro Sánchez al presidencialismo en Moncloa, el 120, 180 páginas y 25 disposiciones transitorias. Una de las disposiciones transitorias, que estos señores que antes nombraba don Javier Algarra, entren en la comisión de fondos reservados. ¿Para qué? Para sustentar a este señor, para sustentar en las patas del poder a este señor en Moncloa. Para eso, simplemente para eso. Entonces, ¿dónde está el problema? Es verdad que el problema está en cómo acceden al Congreso. Pero una vez que los tenemos ahí, con esos mimbres tenemos que trabajar esta cesta. El verdadero problema es quién los mete en la comisión de fondos reservados. Y ese problema tiene un nombre. Y ese nombre, al día de hoy, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Así es. Pero esto de esconder decretos dentro de otras leyes o reglamentos, no es la primera vez que lo hacen. No, no es la primera vez. Recordad el tema de valores delgado, para cuando deje de ser fiscal general del Estado, en vez de volver a ser fiscal y se incorpore ya como fiscal de sala, para eso introdujeron una enmienda dentro de un tema que iba en un reglamento que parecía no tener nada que ver con todo esto. Y era una cosa a dominem, a medida, para que Dolores Delgado salga promocionada. Cuando este tipo de cuestiones, don Javier, como es el CNI, que venía, como dice muy bien Fernando, de una ley desde el año sesenta y tantos, se tiene que sentar ante el Congreso de los Diputados y dar todas las explicaciones y aprobarse con la mayoría. Y le recuerdo que la Comisión de Secretos no era convocada por un acuerdo tácito entre PP y PSOE, que se ha mantenido durante toda la transición y democracia, justamente para evitar que determinados partidos puedan tener acceso. Yo vuelvo, don Luis, a lo de antes. Si tengo que evitar que entre en este organismo, no debería cuestionarme también su presencia en el Congreso, por supuesto. Pero eso, PP y PSOE, para evitar que este tipo de partidos, que pueden considerarse enemigos del Estado, tengan acceso a los electos del Estado, no la convocaban. Claro, ahora el PSOE ha cambiado ese equilibrio, porque ahora no es el PSOE antiguo, sino es el PSOE de Sánchez, y se ha producido esta cacicada por parte de Meritx. Es que hablamos también hasta del PNV, que en tiempos pretéritos, en tiempos de la lucha contra ETA, tuvo también sus fisuras precisamente con ETA. O sea, quiero decir que están metidos dentro... Las fisuras tuvo un doble mensaje y una doble careta, que fue vergonzosa, de agitar las ramas y recoger las nueces. Exacto. Señor Rossellos, cuidado. Porque está Aitor Esteban, y Aitor Esteban representa la parte independentista también, de mayor rango, que puede haber al lado de Miriam Nogueras y de Merche y Turua, que son ETA y los separatistas. Pero ya sabe usted que el PNV es un partido muy fiable. Sí, lo es desde que intentó pactar con los fascistas italianos, los nazis, a pactar con Rajoy unos presupuestos, y a la semana siguiente apuñalarle en una moción de censura. Y apoyar a ETA, como muy bien sabe Javier Arzallus. Y el problema de apoyar a ETA, pero eso ya es un tema bastante más grave, efectivamente, que es una parte de la historia del País Vasco. Pues en estas estamos, don Javier, que nada puede salir mal. Yo subrayo. Yo subrayo. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Porque ya son grandes tardes que nos esperan. Yo casi les retaría a quién de ustedes es capaz de aventurar cuál es la siguiente. La siguiente, no me arrego. Si hace apenas tres años, yo les hubiera preguntado a ustedes cuál iba a ser el escándalo más grande, y ni hubiéramos imaginado lo de los olores delgados, imagínense ya estas alturas. Las maletas de Dalsi. Las maletas de Dalsi. Lo de Brahim Gali, el propio gobierno metiendo clandestinamente a un tío buscado en España. Se había cepillado 100 pescadores o no sé qué. No, no, la causa abierta de la Audiencia Nacional de Ciertos 64 y los campamentos de Tindú. O sea, es que en este caso habrá que recurrir al dicho, ¿no? ¿Cuál es? Dice, no, tú eres el problema. Tú eres el problema. Bueno, usted se ha atrevido a aventurar la corona, quizá, pues que lleve cuidado la institución. La ilegalización de Vox. La ilegalización de Vox. Eso supondría un escándalo y la gente saldría. Yo creo que tenemos un gran problema, que la crisis económica, ese es el mayor de los problemas. Bueno, o sea, son cortinas de humo todo. Ahí van sobrados. Ahí se mueven bien. Ahí han subido la luz un 800%. No bajan los impuestos a pesar de que la gasolina esté disparada. A los autónomos, don Javier, ya nos van a poner los mileros. A los autónomos que se vayan poniendo en fila, que les vamos a metrallar a continuación. ¿Los de las gasolinas están cobrando? Por ingresos reales, ¿no? Los autónomos queremos cotizar por ingresos reales. Y encima ahora con acusaciones de la ministra diciendo, claro, es que los muy chorizos han subido el precio para poder así enjugar el tema de los 25 céntimos. Oiga, 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 esa acusación es muy grave, ¿no? Pues yo estaría preparando una querella si fuera la petrolera, sinceramente. Están acusando a los gasolineros de haber subido los precios de las gasolinas justamente para no tener que ellos que poner los 25 céntimos en espera de que se los devuelva al gobierno. Una acusación es bastante grave. La acusación me parece bastante grave. Podemos sacar juicio de valor si hacemos comparativas de cómo evoluciona el litro del gasol en función del coste del barril, pero somos nosotros, son los gobiernos. Vayan ustedes pensando cuál es el próximo, el próximo campanazo que nos van a dar, que la semana que viene les paso la lección y traigan los deberes. Tiene que ser gordo, ¿eh? A ver si especulando, especulando, conseguimos que efectivamente la realidad supere a cualquier ficción que podamos imaginar. Javier nos va a hacer creativos. De Moncloa.es. De Moncloa.es. Moncloa.es el periódico. Hablaremos con Lady Bolaño a ver qué nos dice. Frank Trejo, gracias por haber estado con nosotros. Carlos Dacazzi. Muchas gracias. Gracias también, Luis Asúa. Buenas noches. Un placer. Fernando Martínez Dalmago. Grandes tardes tiene este Vitorino. Nos quedan muchas tardes de gloria y muchas noches para analizarlas. Gracias también a todos ustedes una noche más por habernos acompañado, pero eso sí, no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Fuerza de Vigilancia, una película de aventuras y acción protagonizada por Chris Christopherson y por Victoria Principal que nos traslada a lo que llamaban el campo de Dios hasta que el infierno se abrió bajo sus pies literalmente. Nos lleva hasta un pequeño pueblo de California en el tiempo de la fiebre de las extracciones de petróleo. Ante tantos torres petrolíferas son muchos los trabajadores y emprendedores que llegan al lugar, pero también los maleantes, los camorristas y los alborotadores. Los agentes del orden apenas pueden hacerse con ellos a pesar de que cuentan con un excombatiente de Vietnam que ha decidido acabar con ello. Decirá incluso traspasar las líneas de la legalidad. Que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. ¡Gracias por ver el video!